Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde el canal de Ludo Prevención queremos darle un presente para estas navidades, para este fin de año y es que obtengas una dinámica personal para poder plantearte metas extraordinarias para el 2024 en solo tres pasos. Así que te invito a que veas completo este video para que puedas descubrir cómo realizarlo. Nos vamos a basar en una dinámica que aprendí de Wisin Lakiani que es el autor de este libro, Código de Mentes Extraordinarias, en lo cual plantea primero un concepto muy importante para que podamos usarlo como forma de introducción. La diferencia entre generar una meta final versus una meta intermedia o una meta operativa. Vamos a llevarlo al ámbito de profesional. Una meta final que tenemos los profesionales de este canal es lograr la seguridad y la salud. En mi caso personal me gusta agregar el bienestar de todos los trabajadores. Y una meta intermedia podría ser recibirme como profesional de seguridad y salud en el trabajo, realizar la certificación de entrenador lúdico o aprender sobre Cultura Segura Plus. Hacer un permiso de trabajo, hacer un procedimiento, dar una capacitación. Todas esas son metas intermedias para mi meta final que es lograr la seguridad y salud y el bienestar de los trabajadores. Ahora, con esta introducción lo vamos a llevar ahora al ámbito personal y vamos a pensar cuáles son aquellas metas finales que yo quiero lograr. Y con otra salvera, que sean metas que realmente nosotros podamos sentir en nuestro corazón, que podamos intuir que nos van a dar plenitud y que no sean metas plenamente impuestas por la cultura, impuestas por creencias implantadas en nuestro subconsciente a través de nuestra propia historia. Así que la idea es que ustedes planteen esas metas extraordinarias para el 2024 que sientan en el corazón. ¿Y cómo lo van a realizar? Van a agarrar una hoja en blanco, van a buscar un momento de tranquilidad, sin interrupciones, van a poder también prepararse una rica bebida, un café, un mate para que sean de Argentina, o por qué no también alguna bebida que les permita también disfrutar y generar un contexto de expansión. Van a agarrar una hoja, como esta que están acá. Si ya ustedes tienen un cuaderno de anotaciones, un cuaderno de vida, pueden hacerlo también en esos cuadernos. Y van a dividir estas hojas en tres columnas. La primera columna van a poner el título de cuáles son las metas de experiencias que ustedes quieren vivir en el 2024. La segunda van a colocar cuáles son todas aquellas metas de evolución personal. Y en la tercera columna, cuáles son aquellas contribuciones que quieren dar hacia la sociedad y hacia el mundo. De esta forma, ustedes van a poder tener estos tres pilares para poder lograr una plenitud, para poder lograr un bienestar y armonía para su 2024. ¿En qué consiste cada una de estas? Y voy ahora sí acá a mostrarles mis metas 2023. Es que ustedes pueden colocar en la primera columna, cuáles son todas aquellas experiencias que le van a dar satisfacción. ¿Qué puede ser? Realizar viajes, pueden ser más específicos, a qué países quieren visitar, a qué continentes quieren visitar. También pueden empezar a colocar qué experiencias, por ejemplo, qué actividades deportivas quieren lograr. Si tienen alguna actividad deportiva, cuál es la experiencia diferente. En mi caso, juego el tenis de mesa y mi meta era jugar campeonatos en un torneo provincial. Después también empezar a tener las prácticas de nuevas actividades. Por ejemplo, acá puse también cómo hacer trekking y montaña, hacer actividades de inmersión en hielo, participar de un evento de Manvali, que fue el LifeFest, que participé en mayo de este año. Y estas son algunas de las experiencias que ustedes pueden plantearse para el 2024. Son aquellas situaciones, aquellas acciones que a ustedes les va a generar plaza. Segundo paso, es colocar cuáles son aquellas ventas de desarrollo personal. ¿Cómo puede ser? Aprender un nuevo idioma, obtener un nuevo título, una nueva certificación. Aprender alguna nueva habilidad, como puede ser alguna habilidad personal, de trabajo en equipo, de inteligencia emocional. También otras metas que pueden tener de lo personal, puede ser la incorporación de hábitos. Hábitos de lectura, hábitos de realizar actividad física, hábitos de alimentación, hábitos de disciplina financiera, de crecimiento en lo profesional, en lo empresarial también. Y también metas, por ejemplo, yo puse algunas metas de también lograr una disciplina de realizar actividades en forma diaria para poder lograr un peso que deseaba. Todo esto nos va a dar la posibilidad de poder tener orden y empezar a visualizar cuáles pueden ser nuestras metas. Por un lado ya hablamos de las metas de las experiencias que quiero vivir y por otro lado de las de crecimiento personal. Y la tercera columna habla sobre la contribución. Una vez que nosotros empezamos a trabajar en nuestras metas de experiencia y en nuestras metas de desarrollo personal, podemos empezar a plantear metas de contribución al mundo. Y estas metas de contribución al mundo pueden ser tan desafiantes como participar de una ONG o por fundar una fundación o también pueden ser metas como lograr que todos mis compañeros de trabajo tengan una sonrisa en forma diaria. Que nuestros hijos tengan un bienestar y que reciban un abrazo al momento de despertarse o al irse de dormir. De regalar un espacio de bienestar, de armonía a nuestros equipos de trabajo, a nuestros familiares y a todos los ámbitos en los cuales nos desenvolvemos. Acá ustedes tienen que buscar cuáles son todas aquellas contribuciones que sienten en el corazón y creen que pueden realizar. De esta forma ustedes van a tener este equilibrio entre desarrollo personal, entre vivir experiencias que les generen satisfacción y contribuir en el mundo. Y así poder lograr un grado de plenitud para el 2024. ¿Cuál puede ser algún hacking, algún tip para que ustedes puedan empezar a realizar este ejercicio? Es que primero ustedes van a dedicar entre 10 y 15 minutos para colocar estas contribuciones, estas experiencias y estos desarrollos personales. Y que luego que ustedes escriban en 10-15 minutos, pueden plantearse al día siguiente, a los próximos días, que puedan incrementar esas metas, darle un mayor desafío a esas metas. Porque generalmente al principio vamos a generar metas finales en estos tres pilares que van a estar limitadas por nuestras propias creencias. Así que la invitación es que ustedes puedan estirarse un poco más y multiplicar por 3, por 5 o agregar más metas de lo que ustedes han escrito en la primera vez que realizaron este ejercicio. Así que quiero que invitarlos a la acción. Decimos que sin reflexión y sin acción no hay transformación. Y desde Ludo Prevención queremos que transformen su vida, que logren una mayor plenitud para este 2024. Espero que les sea útil esta dinámica que les acabo de compartir. Y les deseamos feliz Navidad y felices fiestas para todos los profesionales de Latinoamérica y del mundo. Un fuerte abrazo. Gracias. Gracias.